¡Hola! Bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar unas K-Pops o paletas de pastel. Verás que te van a encantar porque las puedes utilizar para cualquier ocasión, incluso para vender, para baby showers, cumpleaños, reuniones, bodas, tal vez. Es muy fácil hacerlo y lo que necesitamos es una caja de harina de pastel. En esta ocasión yo voy a utilizar esta que es de sabor vainilla, pero tú puedes utilizar el sabor que tú quieras, chocolate, fresa, y solo tendrás que seguir las instrucciones de tu paquete. Me pide tres huevos, una taza de agua y media taza de aceite. Para decorar las K-Pops vamos a necesitar chocolate para derretir. Yo en esta ocasión voy a ocupar el blanco y el del color natural. Frosting, betún o cobertura, como tú le conozcas, este ya lo compré. Palitos para paletas y cualquier topping o decoración que tú quieras usar, chispitas de cualquier color. Compré estos botes y tienen de muchos tonos, colores. Ahora que viene el día de 14 de febrero, traen corazoncitos. Tengo aquí unas perlitas, así que es todo lo que necesitamos para hacer las K-Pops. Vamos a pasar con la preparación de la receta. Estoy segura que te va a encantar esta idea. Lo que hice fue mezclar la harina con el resto de los tres ingredientes, que fueron el huevo, el agua y el aceite. Y una vez que se le deshacen todos los grumos, está listo para que podamos pasarlo a un molde que ya tengo engrasado y enharinado. Y mi caja me pide que lo lleve por 30 minutos. Lo voy a llevar al horno y es todo lo que vamos a hacer para hacer el pan. Retiré el pan del horno y tengo un tazón acá. Lo que haremos será desmoronar el pan, así con la mano. He terminado con el pan y ahora vamos a agregar un poco de betún. Voy a ponerle dos cucharadas, así grandes. Y esto lo vamos a mezclar. Hazlo con tu mano porque va a ser más fácil. Vamos a ver cómo queda la consistencia. Pero normalmente con estas dos es suficiente. Queremos una mezcla un poco húmeda. Y más o menos así te tiene que quedar, mira. Ya no le agregué más betún o frosting. Y ahora vamos a empezar a hacer las bolitas. Y esto dependerá del tamaño que quieras las paletas. También tengo una charola aquí con papel encerado. Y las voy a ir poniendo aquí. Cuando las tengas bien formadas, las vamos a ir colocando aquí. Eso haremos con todo. He terminado y en total salieron 16. El siguiente paso será derretir el chocolate. Tengo aquí el chocolate blanco y lo puse aquí en esta taza. Y lo vamos a llevar al horno de microondas. Este también lo puedes derretir a baño María. Tú acomódate como a ti te guste. Lo voy a llevar 30 segundos y después otros 30 segundos hasta que esté completamente derretido. Está prácticamente derretido por completo. Checa las instrucciones de tu paquete. Aquí dice que para que pueda tener una mejor consistencia el chocolate, le puedo agregar un poco de manteca vegetal. Le voy a agregar una poquita así de manteca. Y voy a seguir mezclando. Después que la manteca se le derritió por completo, mira, queda con una mejor consistencia. Ahora lo que vamos a hacer con los palitos, vamos a sumergir en el chocolate y se lo vamos a insertar aquí en las paletas. Justo en medio. Y esto nos va a servir para que quede bien firme el palito. Y trata nada más de que quede como un poquito más abajo de la mitad para que el palito no salga. Eso vamos a hacer con todas. Sumergimos e insertamos aquí. He terminado de insertar todos los palitos. Y algo que a mí me gusta hacer cuando hago estas paletas es en un recipiente con agua caliente colocar el chocolate para que no se haga duro y estemos trabajando muy bien con él. El siguiente paso será llevarlas al refrigerador por unos 20 minutos que estén ahí para que estén firmes y listas para que podamos empezar a cubrirlas de chocolate. Retiré las paletas del refrigerador. Estuvieron 20 minutos. Y tengo acá una base de unicel que es reciclada y le hice unos hoyitos previamente con los mismos palitos para poder ir insertando todas las paletas después de sumergirlas en el chocolate. Lo que vamos a hacer ahora es cubrirlas con el chocolate. Vamos a darle pequeños golpecitos para que vaya retirándose el exceso de chocolate. Mira, así es como te tiene que quedar. Y ahora vamos a ponerle las decoraciones y tú puedes decidir qué le quieres poner. Mira, voy a hacer esta con corazones. Quedan bien bonitas. Las voy a ir colocando en el unicel. Eso vamos a ir haciendo con todas. Vamos a ir decorando. Colocamos por aquí. A esta le puse las chispitas de chocolate y voy a seguir decorando todas. Tengo por aquí colorante de color rosa y le puedes agregar pintura si tú quieres hacerlas de otro color. Vamos a mezclar. Para quedar rosita. ¡Qué bonitas están quedando las paletas! Y derretí un poco de chocolate. Si tú las quieres hacer para vender, les puedes poner una bolsita así. Mira, y ya se ven muy bonitas. Así que tú puedes decidir. Las puedes presentar así como están. Si las vas a utilizar para una reunión o ponerles una bolsita. Será a tu gusto. Es todo. Espero te haya gustado este video. No olvides compartirlo si te gusta y también dale like, suscríbete al canal y no olvides que estás aquí en mi cocina y mucho más.